Y conecte una vez más esa llave hacia la escalera, la saca del ring, cuidado Ahora la pelea, la batalla, uy que buen movimiento, mira nada más, voló por un momento Claudia Sheinbaum La va a levantar, logra levantarla, afuera del ring la va a castigar, Claudia Sheinbaum Sóvate mi Xochitl, sóvate, uy de cara al suelo, ni al ring señores Uy, un invitado más, un invitado más, un palo de Kendo y castiga a Xochitl Galvez señores Uno, dos, tres, cuatro y el palo no pudo más Vuela, vuela Claudia Sheinbaum señores en este combate, Xochitl ya está acabada Uy, viene remate, remate por parte de Claudia Sheinbaum, remate afuera del ring por parte de Claudia Sheinbaum Y uh, bien conectado y me atrevo a decir que Xochitl Galvez con ese remate está aturdida Claudia debería aprovechar, exactamente, sí, se confió, tuvo que haber ido a la escalera para ganar este combate Pero se confió y ahora Xochitl está recuperada rápidamente, la manda al ring señores Esa mesa afuera me da sensación de que algo va a pasar, cuidado, uy, como en el video pasado Una vez más intercambiando golpes, Xochitl, Xochitl, Claudia, Xochitl, Claudia Se está andando con todo, dos, falla Claudia ese golpe, cuidado No, se acabó el intercambio, no pasó como en el video pasado, que sí se dieron un buen rato Uy, qué buena señores, pero aquí, esto todavía no se acaba Viene, viene Claudia Sheinbaum, desde la tercera Que Xochitl conecte una vez más, ese, esa llena